Hola amigos de youtube, hoy les traigo un nuevo video para el canal y esta vez es de mi segundo nivel de Geometry Dash y si quieren que lo suba completo al canal necesito una 5 likes a este video y aún no tengo un nombre para el nivel y si quieren dejármelo en la descripción en los comentarios el nombre del nivel y ya elegiré el que me guste más así que bueno eso es todo, gracias por ver el video, adiós